Saludamos a Ignacio Curbelo, director de Turismo del Ministerio. Gracias por estar con nosotros esta mañana vía Zoom. En horas muy, muy complicadas, con la mirada puesta en nuestro principal balneario, con estas más de 200 personas que están en cuarentena. Ahora hay que empezar a buscar a las personas que estuvieron en contacto con las que están ahora en cuarentena, en esa ventana que hubo entre la notificación y la llegada. Porque anduvieron circulando por shoppings y por otros centros comerciales. Entonces, esto no sabemos cómo termina. Ojalá y todos deseamos, Ignacio, que esto no sea un nuevo brote en Punta del Este, principal balneario en momentos donde la Unión Europea nos abre fronteras para el turismo, lo destacamos acá, como el modelo uruguayo. ¿Cuál es el grado de preocupación que tiene el gobierno en este contexto por estas horas? Ignacio, buen día. ¿Nunca nos escuchó? No, ahí está. Ahí está. No, no tiene retorno. Bueno, ya vamos a estar regresando con Ignacio, vamos a ver si podemos corregir la comunicación. Pero ojalá, porque esto también tengo un poquito de suerte acá también, ¿no? Ojalá que tengamos la suerte, hay que plantearlo en términos de suerte, de que estas personas que estuvieron circulando por el balneario antes de acuarentenarse estén negativas, estén positivas. A ver, Ignacio, si nos estás escuchando. Si tomaste algo, no, ahora sí, yo te escucho a ti. Bueno, vemos si podemos corregir la comunicación y me avisan. Estaba Ignacio ya preparado en el balterio. Ayer el intendente de Maldonado estaba enojadísimo, furioso. Es que son muchos esfuerzos, ¿no? Para que no suceda esto hasta que... Si bien estamos a tiempo todavía, ¿no? Porque estamos a tiempo de controlar la situación, porque también lo dijo. No puede pasarnos esto, después de todo el esfuerzo que se hizo. No puede pasarnos esto. Mirá, ahí tenemos las imágenes de... No, son imágenes de archivo. Son imágenes. Son genéricas. Es de otros tiempos de Punta del Este. Pero igual son pertinentes también porque uno piensa, Punta del Este no es cualquier ciudad. Punta del Este es eso, pero Punta del Este es eso. Es nuestra mirada al mundo. Es por donde nos conocen también en muchos países. Y bueno, esta marca, este sello que podría llegar a pasar un nuevo foco de contagio, no nos vendría nada bien. En ningún lado, por supuesto. Y no es menor eso que preguntabas, Martín, sobre el periodo de Ventana. Eso estaba repasando. Y nos hace pensar de... Quizá no será más pertinente hacer el hisopado unos días antes de la intención de viajar. Quizá hacerlo en Buenos Aires, eso es de Buenos Aires o Montevideo y allí ya tener esa ventana cubierta. A nivel serológico, o sea, en sangre son más o menos cuatro días. Estaba por las dudas repasando, o sea, no tuve mal en lo que dije. Entonces, sí, y pueden haber falsos negativos. O sea, cuanto más cerca del contacto o posible contagio, las posibilidades de que sea falso o negativo aumentan. De todos modos, imagínense que yo doy negativo, soy falso o negativo o lo que sea. O sea, si cumplo con el protocolo de higienizarme antes de subir, la distancia pertinente, él cubre, tapa bocas, no toco a nadie. Bueno, quizá se puede zafar sin contagiar. O sea, hay que tener todas las precauciones igual, aunque salga negativo. Y también recordemos que hace una semana, ya con un mes, contábamos cuál era la propuesta de turismo internacional, ¿se acuerda? Que estaba en Naciones Unidas, que la idea era que cada persona que iba a viajar tenía que, por su propia voluntad, presentar un testeo negativo de COVID. Capaz que eso luego se extiende a todo el mundo y Bukebu ya no tiene que tener este, digamos, este lugar adentro. El pasaporte de COVID. Exacto. Entonces, capaz que el día de mañana, es como decía Jime, días previos a viajar por cualquier medio, tenés que presentarlo. Eso es más lógico. Es un clavo esto. En el barco, un laboratorio, es una locura. Sí, bueno. Está bien, es una medida empresarial. Pero hablábamos con el doctor fuera de programa que en este estadio de cosas, siendo un país productor de test, se podría empezar a implementar la obligatoriedad del hisopado en las puertas de ingreso y egreso del país. La obligatoriedad, digamos, que esté integrado como parte del protocolo. Usás el tapabocas, bueno, te tenemos que hisopar. Viniste al país, te vamos a hisopar, te vamos a hacer un tiempo de espera aquí y vemos tu destino. Ahí se da reticencia al hisopado. Atentí, ¿eh? Hay gente que dice que molesto. No, pero si querés viajar, chau, no te quedas. Pero la molestión es una excusa. Pero tú sabes que te están diciendo, no, yo no me lo debo hacer. Pero hay un bien mayor, la molestia. Es increíble. Es como que las mujeres nos hagamos los estudios ginecológicos porque nos molestan. Exacto. Bueno, eso es parte ahora de la nueva normalidad, ¿no? Quiero compartir, mientras ya estamos ajustando el Zoom con el director de turismo, aprovechamos el tiempo para compartir algunos comentarios de ustedes. Dicen, por aquí deberían hacer obligatorio el hisopado al entrar a Uruguay a cargo de los pasajeros con 24 horas de aislamiento obligatorio. Es realmente simple de implementar y el Estado no le costaría nada. A ver, es costo-beneficio, ¿no? ¿No perdió mucho más el Uruguay en términos económicos? Totalmente. Por todo lo que tuvo que invertir y poner de su presupuesto por la pandemia, que si de repente se hubiese apelado a una medida de estas características un poquito antes. Son dos preguntas que quedan ahí, no sé si la respuesta es afirmativa. Digo, lo que está haciendo López Mena ahora con ese laboratorio allí, es mucho más lógico, más desde el punto de vista económico, que lo hagan afuera. Dice aquí, yo furiosa, estuve tres meses sin ver a mis nietos y no es justo que vengan desde Buenos Aires con COVID-19. Es vergonzoso esto de Bukebus, no tendrían ni que dejar partir de aquí ni venir de Argentina, tendrían que cortar los viajes. Ya nos trajeron el virus a Maldonado. Una cosa que me pregunto, ¿no? Si la cepa que vino con estos dos ciudadanos argentinos son las mismas que ya están acá, porque ojo que no es la misma cepa la que está en Argentina que las cinco que tenemos acá. Facal un poco desestimaba eso, de la virulencia. Decía, bueno, hay como interpretaciones, pero todavía no es algo seguro. Bueno, muy bien. Pero puede ser, entonces, antes de la duda... Pero recordemos de vuelta, insisto, estas dos personas que vinieron vinieron con el aval de Cancillería, ¿no? O sea, había una razón familiar que es en marca dentro de lo que estaba establecido. Exactamente, si eso es lo que les permite entrar. Exacto. Y está dentro de lo que es la mínima circulación que se está permitiendo en un aflojamiento de perillas que anunció el presidente. Lo que estaría bueno que no pase es que ahora tengamos que ajustar esas perillas y volver atrás, ¿no? En todos los avances que hemos tenido en materia de reactivación. Ahora sí está Ignacio Curbelo. Un poco accidentado el contacto, Ignacio. A ver si ahora nos recibís bien. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Un gusto compartir estos minutos en la mañana de Buendía Uruguay desde el Ministerio de Turismo. Bueno, igual para nosotros un poco preocupados, imagino que también las autoridades por estos casos ahora en Punta del Este, todos tememos por que se repita la historia igual que en 33. Ojalá que estos dos casos no se transformen en un foco en nuestro principal balneario, ¿no? La puerta al turismo mundial con un anuncio de la Unión Europea de apertura de fronteras para nuestro país por el modelo que hemos presentado al mundo. ¿Qué grado de preocupación, te preguntaba antes, tiene el Ministerio por esta circunstancia que estamos atravesando? Bueno, desde el Ministerio de Turismo, desde el mismo 13 de marzo donde se decretó la emergencia sanitaria, nosotros seguimos día a día con honda preocupación, monitoreando y analizando la situación, la evolución de la pandemia en todos los puntos del país, junto al señor ministro, al subsecretario y al director nacional. Realmente es lo que nos desvela. La situación de la pandemia ha afectado a la actividad turística como a ninguna otra. El turismo quedó paralizado de un momento para otro, lo que es el sector hotelería, gastronomía, el transporte turístico, esa gente que, bueno, con sus camionetas hacen el trabajo de todos los días, el turismo de reuniones y de congresos, todas las actividades conexas al mismo, lo que son los guías, lo que son el sector termal, la actividad de crucero, los pequeños comercios. O sea, el turismo ha quedado, ha recibido, es la actividad que ha recibido con mayor impacto esta crisis y es el motivo de desvelo de este ministerio, es justamente el control de esta situación de la pandemia y desde el ministerio hemos estado impulsando medidas de apoyo del sector, estamos en permanente contacto con el Ministerio de Salud Pública, con la Oficina de Planeamiento, con demás organismos del Estado y hemos intentado ayudar al sector a través de distintas medidas que con el Gobierno Nacional se lograron, completamos... Ignacio, eso está clarísimo. Mirá, lo informamos todos los días, realmente sabemos el esfuerzo y nos consta a todos, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno y toda la sociedad, ¿no? Todos los uruguayos para salir de esta. Pero ahora estamos en un problema, ¿no? Porque estos dos casos que están ahora en sus domicilios sin ninguna sintomatología y gravedad traen como cola otras 270 personas que en este momento ya se las terminó de notificar para ponerlas en cuarentena y va a ser una jornada de hisopados y de buenas o malas noticias para el Uruguay. En ese sentido iba la pregunta, es decir, ¿cuál es el grado de preocupación del Ministerio a las puertas de nuestro modelo de la apertura de fronteras que nos otorgó la Unión Europea? ¿Y qué es lo que se va a hacer en estas horas? Más allá de la preocupación y de todo lo ya hecho como vos narrabas, ¿no? Está el Intendente ahora en Montevideo muy preocupado, en contacto con las autoridades de la salud para ver qué medidas, cómo se sale de esto, cómo se controla la situación para que no tenga más impacto en el turismo. Bien. A ver, ¿vamos? Bueno, la verdad que no sé... Estamos con... Hay malas señales en el Ministro de Turismo, claramente. Uruguay ha tenido un manejo de la pandemia desde el 13 de marzo que ha sido un control epidemiológico de la pandemia. Ha sido muy bueno, eso no lo digo yo, lo dicen los números. Hoy tenemos 91 casos activos. A ver, la generación de nuevos focos es algo que nadie desea. Tuvimos focos primero en Rivera, en el día de ayer no hubo ningún nuevo caso activo en Rivera. Tuvimos casos en 33. El Ministerio de Salud Pública hace un seguimiento personalizado de cada uno de los casos. Tenemos este episodio de Maldonado, sí, de estas personas argentinas que entraron totalmente asintomáticas al país, se enteraron estando aquí de que habían estado en contacto con alguna persona que dio positivo, se hicieron voluntariamente el test y ahora están en cuarentena. Por supuesto que preocupa, como digo, es algo que no deseamos. Tampoco creo que sea un motivo de enorme alarma. Es una situación que hay que controlar, es una situación que hay que seguir muy de cerca. Siempre se ha dicho, acá se ha manejado bien la pandemia, pero no hay nada ganado. Las cosas pueden tomar otro rumbo y otra dirección de un momento a otro. Y el gobierno, me consta, el gobierno nacional, el grupo de científicos, el Ministerio de Salud Pública, están tomando todas las medidas preventivas para evitar la propagación de este virus que es imposible eliminar. Eso hay que tenerlo claro también. Ignacio, en este movimiento de perillas, el que estaba más próximo era el turismo interno y justamente Uruguay para uruguayos estaba latente. ¿De alguna manera esta situación en Punta del Este podría mover esas perillas para el otro lado? ¿Vuelve para atrás un poco esta reactivación del turismo interno? ¿Cómo se está manejando dentro de la cartera? Bien, como bien decís, luego de esta primera etapa de ayuda, los esfuerzos del Ministerio apuntan a la reactivación del turismo interno. Hoy no hay otro tipo de turismo, eso está bien claro. Sinceramente no creo que esto afecte a la reactivación, es un foco más que habrá de controlar, como se han controlado otros focos que han habido en el país, como han habido en algún lugar en el Vilar de Boi y en algunas casas de salud que fueron controlados. Y tengo plena confianza en la gestión que está haciendo el Ministro Salinas y el Gobierno Nacional en cuanto a este es otro foco más, no querido, pero que va a ser controlado y que no va a afectar a la reactivación del turismo interno. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu tiempo esta mañana. Que tengas un buen día. Ha sido un gusto. A las órdenes, como siempre. Gracias. Bueno, muy bien. Media dificultosa la comunicación. No, pero salió. Pensando que vienen las vacaciones de julio ahora. Dos semanas. Por lo menos para el sector público, el privado falta que defina a ver cuántos días van a dar. No, quería hacer una precisión muy breve. Me escribió un colega de muchos años que es otorrino, en la ciudad de Rivera, y me hace algunas observaciones referidas al hisopado y al PCR, un poco teniendo en cuenta la pregunta que hacía Martín, y me dice el doctor Ricardo Araujo, a quien mando saludos, me dice algunas observaciones. Primero, el PCR tiene un 30 a 40% de falsos negativos. 30 a 40% de falsos negativos. Segundo, la toma debe realizarse entre el tercero y quinto día. Tercero y quinto día. Si no, aumenta el número de falsos negativos. Y tercero, obviamente, también incide mucho en la forma en que se realice la toma. Si la toma se hace de manera correcta. Suponemos que la persona que la está realizando es un técnico que ha sido capacitado a la hora de realizar el examen. Así que, bueno, con esto creo que de alguna manera quería redondear... Está bien, pero mirá que interesante esto que dice el profesional, tu colega. También hay una ventana de contagio que hay que contemplar también, ¿no? No, no, obviamente. Por eso dice que el día 3 y el día 5 de haberse contagiado. Ese es el periodo. Por eso creo que acá hay que insistir en lo que dijo Jimena muy bien. Es las medidas de responsabilidad individual. Y capaz que aquel que llegue de Buenos Aires, por más que le hagan el hisopado antes de subir al barco, yo creo que tiene que llegar, no meterse en un free job, no andar ventilándose por toda la ciudad, tratar de quedarse por lo menos 10 días adentro de la casita con pocos contactos y creo que ahí vamos a salir bien. Sí, porque nadie va a estar en la puerta de tu casa controlando que no salgas. Es un tema de conciencia y respeto por la comunidad, básicamente. Bueno, acá hay un mensaje, vamos a reiterar, preguntan cuánto demora o cuánto demoran estar pronto los resultados de los hisopados que están haciendo en Buquebus una hora y media. Ese es el tiempo. Y después, bueno, el buque sale recién a las 10, o sea que ya lo están haciendo ahora como para tener ese tiempo. Y ese corredor seguro para el turismo está absolutamente descartado por parte del gobierno uruguayo, que se vaya a habilitar esa posibilidad. No es momento, en absoluto. Y el propio presidente fue claro en su mensaje de decir que los tiempos los pone el Uruguay, ¿no?